¡Suscríbete al canal! 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 Los señores de que es raro, Jodínez, vimos tocando la puerta y nadie salió. La puerta estaba sellada. Sí, fiscal, yo le di la vuelta a la manzana y no había entrada alguna. Pues sí, pues, pero sale la presión de los de arriba. Un brindado de protección, pero así, ¿cómo de modos? Pues sí, fiscal, está de cocol. Bueno, pues sigamos investigando. Aquí en esta plaza no encontramos nada. Pero aquí es donde viene, don Romancito. Según mi investigación, cuando sale de misa, viene y se sienta en una banquita a tomar solecito. Sí, Jodínez, yo también, yo ya lo investigué. A lo mejor igual. Y como tú dices, a lo mejor se fue con la Junior. Pues usted diga, fiscal. Yo le desco órdenes. Vamos a seguir investigando y estar más unidos que nunca. ¡Vámonos! Te felicito. Hiciste muy buen trabajo. ¿Qué tan sepultado que hoy te lo viene el viejito? ¡Ja, ja, ja, ja! La banda es nuestra, vale. Ya nada más es en cuanto llegue la feria. Te va a dar tu parte. Era bueno comprobar eso. Bueno, ¿cómo le hiciste? Cuéntame para entrar. Fue muy fácil. Solo, pues tuve que hacer uso de mis ganzúas. Y todo es pan comido para mí. ¡Qué bueno! Oye, ¿y los vigilantes qué? No, te vieron. ¿Qué pasó ahí? Porque tiene mucha vigilancia. Madrugué. Todavía no llegaba la vigilancia. Es más, ahí lo agarré sentadito. Temblando el viejito. Yo creo que todavía ni se tomaba su café. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Qué bien, mi agrada! Porque no dejamos huella. Y en esa tumba clandestina. A ver, así como está la tumba. ¡Ja, ja, ja! Va a estar cabrón. Ahorita lo que hay que cuidarnos es del comisario. Porque el comisario puede traicionarnos. Yo le tengo miedo a que vengan agentes foráneos. Pero eso quise ver que quedara bien sepultado. Yo creo igual. Van a pensar que mejor también se fue el gabacho junto con su desgracero de su hijo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Foto! Sigamos a la parranda. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Está bueno que cambiamos de camioneta. Así es. ¿Y no sabes por qué? Pues que me veo en la frente, fiscal. ¿Por qué? Es una estrategia. Por eso te comisionaron conmigo. Porque eres una gente muy inteligente. ¡Ja, ja, ja! Así es. Oiga. Esos individuos se me hacen sospechosos. ¿Cuáles? Los que van ahí, mi fiscal. ¿Y ahora? ¿Por qué nos detenemos? ¿Qué pasa? Es que ese amigo se me hizo conocido. No hagas caso de eso. Van a ser poblerinos. Pero hay que seguir buscando a ver quién sabe de romancito. No, que tenga razón. Parece que lo he visto en los periódicos. Pero ha de ser un artista, ¿no? Pues mira nomás qué trajeado anda. Anda bien trajeado. Y la dama que trae. Anda toda colorada. Anda yo creo de pachango, de turienta. Pero ese individuo se me hace conocido. Tiene pinta de norteño. Ponle cuidado. Tejanún que trae. Pero se me hace raro que ande gente aquí extraña. Entonces hay que tener cuidado. Nada de ser que son cuicos. No tengas pendiente. Eso que hicimos nadie lo va a saber. Porque tenga razón. Vámonos. Oiga fiscal. ¿No se dio cuenta usted que esos fulanos se detuvieron? Y como que nos estaban observando. Yo nada más espero la orden. Pues vamos. Por favor ellos. Creo que ya valió. Vámonos. Creo que tenían razón. Agente Godínez. No. Si me instinto como mujer me dice que esos algo traen. Pues dicen que nada deben. Nada temen. Porque es el correo. Yo creo que habrá que seguirlos. A ver qué traen. ¿Cómo ve? No. También no te me desvíes. Tú sabes la encomienda que traemos. Es buscar al romancito. Tiene razón fiscal. Lo primero es lo primero. Hay el comisario que se encarga de ellos. A lo mejor persiguido. Pero no se encomienda. Yo insisto. Como usted ordene mi fiscal. Vámonos. 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 Vente, vos. Creo que ya no nos siguen. Vente, vámonos sentando aquí. Cuidado. Por poco, los arriesgamos. El amigo ese se veía muy decidido. Te fijaste como que iba a sacar arma. Tú no trajiste nada, ¿verdad? No, no traigo nada. Pues ya ves, como maté al viejito, pues fue a cuchillo. A balazos, se hace mucho escándalo. No te preocupes. Yo por ahí voy a buscar la manera de conseguir unas armas. Será mejor andar armados. Unas buenas pistolas. Porque tarde o temprano se echa el guante al comisario. Aunque yo creo que el comisario está ocupando otros asuntos. Mira, anda ahorita con los borrachitos. Con la gente alborotadora. Y además, de ti, de mí nadie sospecha. Pero sí, ya me inquietó ese amigo. Ahorita lo que hay que saber hacer es procurar no encontrarlo. Total. A lo mejor pensó que les queríamos bajar a la vieja. No pueden ver un hombre bueno. A lo que por eso se nos echó encima. Y nosotros estábamos asustados. ¿No crees? No me agarré. No me agarré. ¿Sí? No, no. Oye. No, igual vieja. No, si los querían me agarrar. ¿No crees? Sí, oye, es tanta insistencia. Ya no está allá. Desde hace mucho rato. Allá y acá. Si no está ahí bien checadito. No, yo sí tenía... Me dio mucho miedo. ¿A poco tú no ves en la plaza? Desde allá. Nos han dado cuidado. Hay que estar muy alertas. Porque se nos viene bajo el negocio. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver. Bueno. Bueno. ¿Es para los armas o qué? No. Me marcaron. Qué raro. Me cerraron. Otra vez. Bueno. Huelga. Malo. ¿Ya ves cómo entran compañitas cosas? Pero las dudas. Tenemos que estar alertas. Esas llamaditas. Es gente que nomás está dando lata. Igual. A lo mejor yo me lleno de nervios. A lo mejor eso de las compañías. A ver si cambio de línea. Ya ves cómo se las gastan. O que quieren ofrecer una tarjeta de crédito. Bueno. En fin. Hay que relajarnos un ratito. A ver qué pasa. Te vas a morir. ¿Tú qué puedo? Te vas a morir. Te vas a morir. Está jugando. ¿Por qué? Mira vos qué dice. Está jugando un cabrón. Si es el viejito. Ya está murió hombre. Los muertos no hablan. ¿Tú qué vas a creer? No hablan. No hables de muertos. Ya se me enchino la piel. Pero no vas a creer. ¿Te imaginas yo? Que recién. Pero le eché mucha tierra encima. Yo no creo que él se salga de ahí. No, pero no. Es gente que no me está jugando. Vámonos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí vamos los sospechosos! Sobre de ellos, mi fiscal ¡Vamos! ¡No irás muy lejos! 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 Así es mi fiscal, ya me da el olor a patas de esos individuos ¡Puede el alma oficial! ¡Está bien pendiente! Fiscal, pero Romancito ¿Qué pasó? ¡Para el momento! ¡Suscríbete a Romancito! ¡Suscríbete a la punta de la madera! ¡Pues sobre de ellos! ¡ Reagan,ẹp y Twins! ¡No irás muy lejos! ¡No irás muy lejos! ¡No irás...! ¡No irás te ¡Alla va! ¿Qué hubo? ¿Dónde te me perdiste? Que ni siquiera cuenta me di. ¡Ah, qué bueno que llegaste! Oye, esos individuos se ven deseos a investigarnos. No sean judas o que sean policías. Al parecer, ya me entró la espinita. ¿Puede ser que sí? Yo creo que mejor tenemos que tener cuidado. Lo que pasa, tenemos que caer en este abismo, Chihuahua. ¿Dónde más corríamos? ¡Ahí está rayos esta madre! Yo creo hacer todo el drenaje de la ciudad. Pero es el único escondite. ¿Y sabes qué? El pendiente que me está dando, que den con la tumba. Y si dan con la tumba, checaste bien que no hubiera huellas tuyas. No dejaste nada. ¿No te acuerdas de algo? Ahora que me acuerdo. ¡Chin! Dejé el cuchillo. Pero, ¿dónde lo dejaste? Ahí al lado de la tumba. ¡Hijo de la madre! ¿Cómo puede ser? Eso sería algo. Sería como delatarnos. Ahora, ¿para qué corríamos? Eso nos hizo de delito. Y luego, ¿qué? ¡Joder! ¡No puede ser! Y es que... Lo malo es que pidan refuerzos. Y se pidan refuerzos. Aquí nos van a agarrar esta... ...méndiga selva. Yo alcancé a brincar el puente. Pero yo te miré cuando te escondiste en la maleza. Y fue cuando tú no me viste. Esa mujer que andaba con él se ve muy inteligente. ¿Eh? ¿Y qué? ¿No se te acercaron a ti? ¿O qué? ¿Se te perdieron? ¿O qué pasó? No, ya quisieras. Pasaron muy pegadito donde yo estaba. Pero como me alcancé a esconder... Pero... No, yo nomás... Dije, hijo de la mañana. Que no me alcancen a percibir. Porque sí son de armas, toma... Los dos están muy ágiles en este asunto. Se ve que son profesionales. Pero... ¿Qué? ¿Y las armas? ¿Las armas? Sí. Pues viene. Aquí las conseguí, mira. Ah, qué chingol. ¿Para que gustes? No, pues la que sea me imagino que se ven igual. Oye, te mereces un ascenso. Te voy a pagar más de lo convenido. ¿Vale? Con esto. Nos defendemos de esos. Pues no sé qué sean. Si sean policías. O a lo mejor soy malandros como tú y yo. Pero lo que sea ya andamos armados. Así de fácil. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Claro! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡No nos dejemos atrapar! ¡Porque yo no quiero caer en la cárcel! ¡Por ningún motivo! ¡Así es que por ni modo! ¡Hay que tirarles a matar! ¿Estás de acuerdo? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo luego! ¡A los que te trujes! ¡Vamos! 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 confundida, mi fiscal. Pero es que andaban armados. Y me estoy poniendo a pensar, ¿no serán aguaciles del comisario? No lo creo, mi fiscal. Pero por lo pronto, pues ya matamos a uno. ¿Qué más da? Matar al otro. No, gadines, eso no lo vamos a matar. Estamos de agarrar lo vivo, para que cante, a ver qué trae entre manos. Porque de una forma esta, anda armado, hay que detenerlo. Porque es un delito, portar alma sin permiso. Ahí está el clavo, mi fiscal. A lo mejor no han de traer permiso y han de pensar que nosotros somos judas. Está bien, vámonos, a ver qué tiene ese montón de tierra. Vámonos. Pensándolo bien, debo de ir por ese cuchillo. Porque, si no, no. Si lo ven, eso puede ser mi perdición. Y es el cuerpo del delito. No, no. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. La verdad no sé cómo se me fue olvidando. Esto puede ser mi perdición. Ahí está el secreto. Vamos a utilizar los métodos inteligentes. La misma de siempre. Póngase listo. La gente tan inteligente tengo. Solo voy yo. Oí ruido. Creo que son los perros. O serán mis nervios. Falta en el nombre de la ley. O te mueres. Estoy apuntando con un arma. Soy el fiscal. Levanta las manos. Yo no tengo nada que ver con la justicia. Yo no sé por qué me está apuntando con un arma. Yo soy hombre de bien. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Lo vas a tener con las manos levantadas? Te repito. Yo soy hombre de paz. Baja las manos. No trates de pasarte de listo porque te estoy apuntando. Listo. Agente Jolínez. ¿Y de cuándo acá? Usted ocupa viejas para defenderse fiscal. Mira sus palabras. Así como lo ve. Soy agente federal. Está bien, agente. Yo no lo sabía. Volverlo sabiendo. Mira. Más vale. Que te pongas chulo. O te puedes morir. ¿Pero de qué oficial? Yo no sé nada. Además suélteme. Yo no tengo intenciones de darme a la fuga. Suéltalo. Y voy a platicando como agente decente. Se ve que es comprensible mi fiscal. Y aquí está también. Ya guarde la pistola. Yo la estoy guardando. Ya le dije que soy hombre de bien. Bueno. Pues vamos platicando. Como gente civilizada. Pero salúdeme señor fiscal. Como usted llegó por detrás. Eso. Pues no es muy grato. Eye amigo. Tú no eres nadie para dar órdenes. Y sométete. A lo que te vamos a preguntar. Pues yo nada más le estoy ofreciendo el saludo oficial. Pero. Tome asiento señor fiscal. Yo estoy acostumbrado a sacar información parada. Así es que me vas a escuchar. Ya le dije que soy hombre de bien. ¿Cómo voy a traer armas? Yo soy un hombre. Santo. Y puro. Tú conoces a Romancito. Me vas a decir dónde está. No mi fiscal. Yo creo que usted anda ameando fuera de la olla. Yo no conocí. A don Romancito. O no lo conozco. Lo único que sé. Si sabes algo. Ya parece que yo soy el fiscal. Yo creo que me quedas conmigo. Más vale que hables. O te voy a llevar Judas. Más vale que hables. Ahorita te voy a sacar la sopa. Más vale que hables. Ahorita te voy a sacar la sopa. Está bien. Está bien. Está bien. Voy a hablar. Pero no me golpeen. Lo único que sé es que. Romancito. Era un buen político. que ayudaba a la gente. ¿Cómo que era? ¿Que ella murió? ¿O tú lo mataste? A ver. ¿Cómo crees? Ni Dios lo mande. Pero ya, jefe. Mire. Por esta. Yo no sé nada. Guadrines. Hay que investigar esto. Y tú ten mucho cuidado. Que no te agarramos en la matada. Porque yo me encargaré. Que si tú sales involucrado. Te pundirás en la cárcel. Y pido de Dios que encontremos a Romancito. Si no. Tú serás el primer sospechoso. Vámonos, Guadrines. Pues vámonos. No hay duda. Estos son los que mataron a mi compa. Voy por el cuchillo en friega. Antes que estos lleguen. Y me agarren a la matada. Ahora vamos a ir a como dé lugar. Y nos metemos al corral. Pues vamos. Ya van para allá. Tendré que entrar por el corral. Para rápido sacar el cuchillo. Mira, hay un cuchillo. ¿Qué? ¿De veras? Este es el cuerpo del delito, mi fiscal. Esta es una tumba clandestina. No cabe duda. Hay que llevar el cuchillo al forense. Para que lo revisen. ¿No escarbamos la tumba? Eso no pertenece a nosotros. Hay que dar parte a las autoridades correspondientes. En este caso. Vámonos. A dar parte. Vámonos. 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 Mira nomás. ¿Quién va ahí? Atrás Vamos a ver que trae ese amigo Vamos con él Me lleva Yo juraría que Que aquí lo dejé Lástima que estés Muerto, Romancito Si no, tú me ayudarías A buscar el cuchillo ¿Eso te perdió? ¿Buscabas esto? No, no Pues yo nada más vine Pues a pasearme Como las casas están abandonadas ¿Cuál mi hueso? Y qué nada Quieras arrestado por sospechoso ¿Pero por qué, mi jefe? Yo soy inocente Yo no maté a Romancito Ah, desgraciado ¿Ya contaste? ¡Caminale! ¡Caminale! Conato Te vas a hundir en la cárcel ¡Caminale! Yo no lo quería matar Pero A mí me ordenaron ¿Qué quiere que haga? ¡Caminale, desgraciado! ¡Caminale! 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 con Daniel espero cumpla su palabra con mi encomienda bueno aunque me dijo que le diera a Ángel que lo apoyara y eso lo importante es eliminar al romancito viejo pero estorba bueno bueno compadre venja que huele compadre dime opumo que se veja rápido aquí al pueblo y eso porque está en tu urgencia si es urgente con la novedad que mataron al licenciado romancito no la jodas y tu que sugeres que hagamos pues ocupamos hacer asamblea para ponernos de acuerdo y elegir nuevos líderes bueno pues en cuanto me desocupo me arranco para allá lo malo que se adelantó romancito pues si ya estaba avanzado de edad bueno ya sabes algo de los asesinos no lo que dice es que uno de los sicarios ya está muerto y el otro pues encarcelado ojalá se los detuvieron se puede ir en la cárcel bueno y el niño ya sabe no este fue ya sabrá cuando llegue el junio bueno será pena para el hijo cuando llegue bueno te espero reuniré la gente ok mientras tienes mientras tenemos la gente ahí miramos en la asamblea muy bien hablando hasta luego hasta luego salió mejor de lo que pensaba que cosas que iba a pensar que así acabaría romántico tan buen político que era la ley a reducir a la gente jajaja par de imbéciles uno muerto y otro en la cárcel en la cárcel Bueno, pues para luego es tarde. Ahora yo seré el líder. Ya me cargo la mamá de las muchachas. Lo bueno, que descubrimos el asesinato de la mamacito. Se pide a Rob, puede haber hecho una tumba clandestina. Música Les quieren cerrar el paso a gente indocumentada. Van a trabajar los cueros en las chambas más pesadas. El que va a ser presidente, habla de indocumentados. Dice que pierde millones, para poder educarlos. Yo no sé para qué mienten, si las taxas no cobramos. Ya se viene levantando, el muro de la vergüenza. Los que lo están construyendo, son de raza mexicana. Es por inocumentado, los que andan en esa chamba. Música Algunas de las personas, que son de alta sociedad. No conocen la vergüenza, aunque son de autoridad. Salieron de altas escuelas, solo para defraudar. Al gobierno americano, yo le quiero preguntar. ¿Dónde se encuentra la raya, la división nacional? Yo sé que no es el río Bravo, lo deben de investigar. Y ya se viene levantando, el muro de la vergüenza. Los que lo están construyendo, son de raza mexicana. Es por inocumentado, los que andan en esa chamba. No conocen la vergüenza.